El rodillo, pues la... ¿Qué habla? Como que, no sé si. Es lo que hacemos la medida mágica. Es lo que yo le hice a tu hermano y a mi hija. No quiero. Esto no sé si nada era la maestra. No lo voy a llamar. Yo no me voy a llamar al campo. Que le den la medida y... No se lo compré. No se lo compré. No se lo compré. Eso va básico. Se va abajo. Claro, con eso. Después ya cuadramos nomás ahí los puntos. Eso no importa. Hay que cae trae más. No. Ahí es donde estás parado... Hay un hueco... Ahí toca al ojo y ya se dan cuenta ustedes de que van a atrelar. Es que aquí se mira uno ya. Vea aquí que parejo quedó. Aquí ya queda, pues aquí ya. Ahí ya da otra cara. Aquí ya está. Eso no importa, no, eso no importa. Aquí ya está entonces. Sí, aquí sí, eso no, no, eso dos centímetros, tres centímetros, eso no, no. Eso, exactamente. Ahí, 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 a ojo, a ojo ya se mira eso. Aquí ya está. Está bien, si ve bien lo que se venía haciendo. Ahí está, ahí está, perfecto está. Y ya está bien. Sí, sí. Más largo, más largo vaya. Porque aquí estaba bien lo que estábamos revisando. Aquí también está bien. Está bien. Sí está bien, perfecto o sea. Claro, sí, es que sí. aquí le falta aquí para allá a este que le falta sentar es que dice usted me asienta aquí este pedacito aquí está alto él viene otra vez aquí está alto entonces aquí ¿está tranquilo? sí, desde ahí pero no es mucho ya es mucho lo que le falta ahí está aquí nos toca aquí toca la plantilla la otra para ver ¡sáquen la mina! ¿no le veis pediendo? déjame irlo primero claro, el pan islamic y bien de aquí está bien aquí está alto está alto aquí que le puede hacer otra vez la hora a que venga el rodillo otra vez Aquí se mueve mucha piedra Claro, por el agua Pero eso no importa, se le saca nomás en el culto Ande va a la... Bien entendido Gracias por ver el video